Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo para hablaros un poquito acerca de la universidad. Y bueno, este vídeo en concreto me lo pidió una amiga mía, que desde aquí le mando un besito. Y es porque ya este año va a empezar en la universidad, y la verdad es que me pareció muy interesante para todos aquellos que vayáis a empezar y que la tengáis un poquito de miedo. Pero bueno, ya veréis como al final no es nada. Y nada, voy a daros unos consejillos sobre cómo tomar apuntes, sobre cómo estudiar, y os dejo con el vídeo y espero que os guste. Bueno, yo en concreto estoy estudiando una ingeniería, que es ingeniería civil. Y bueno, deciros también que yo los consejillos que os voy a dar están más bien enfocados para las carreras de ciencia. Porque bueno, yo pienso que en las carreras de letras, los que vayáis a estudiar letras, tenéis que estudiar muchísimas, muchísimas más teorías. Y yo creo que habría que hacer otra forma de estudio. Pero bueno, algunos consejillos que os voy a dar, yo creo que también os vendrán bastante bien. Y bueno, deciros que yo llevo ya dos años en la universidad, ahora voy a empezar tercero. Y nada, os voy a contar un poquito mi experiencia. En el primer año, si es verdad que es todo nuevo, nueva universidad, nuevos compañeros, conoces muchísima gente nueva, tienes que adaptarte, y yo encima estudio fuera de mi casa. O sea, que peor todavía. Así que bueno, el primer año yo creo que en todas las carreras es un poquito de adaptación, ver cómo enseñan los profesores, qué es lo que pasa allí, verdaderamente. Y bueno, es verdad que yo ahora mismo lo que os voy a decir, el primer año no me lo tomé tan en serio como en segundo, porque bueno, el primer año, como ya os digo, es un poco a lo loco. Y bueno, voy a empezar a deciros unos consejillos para tomar apuntes. Como ya os digo, yo esto lo apliqué en el segundo año y la verdad es que me fui bastante bien. Y bueno, deciros que vais a tener muchísimas variedades de profesores, muchísimos tipos de apuntes. Y bueno, yo he intentado recopilar los tipos de apuntes que podéis tomar. Y bueno, voy a empezar a enseñaros, en primer lugar, los típicos apuntes de toda la vida, de que el profesor suelta la parrafada y tenéis que copiar a toda prisa. Y bueno, yo os voy a enseñar unos apuntes que yo tomé. Deciros que tenéis como dos opciones para tomar este tipo de apuntes, que es únicamente copiar. Yo, por ejemplo, tengo muy buena letra y además copio muy rápido. Entonces yo en la clase lo copiaba todo, lo copiaba buena letra, lo subrayaba, como veis. Me daba tiempo a todo. Para las personas que a lo mejor no tengáis tan buena letra, que no seáis tan rápidos copiando, deciros que bueno, vosotros toméis todos vuestros apuntes y luego en casa los pasáis a limpio. Porque esto además os va a servir muchísimo luego para la hora de recordar las cosas, de a lo mejor memorizar un poquito lo que habéis dado ese día, o para lo más importante de todo, que es ver lo que no habéis entendido. Porque bueno, yo el problema que tengo, entre comillas, es que al copiarlo todo en clase, luego por la tarde pues no me paraba a verlo porque ya tenía mis apuntes hechos. Así que yo os recomiendo que lo copiéis como buenamente podáis, que lo copiéis absolutamente todo porque todo es importante y que luego por la tarde simplemente lo paséis a limpio y lo memoricéis un poquito. No digo que os lo estudiéis porque nadie hace eso, pero que os lo leáis, que veáis lo que habéis entendido bien, lo que no habéis entendido. Y nada, eso por un lado. También deciros que pongáis todo lo que diga el profesor importante, de verdad ponerlo en los apuntes, porque yo por ejemplo en algunas asignaturas me he llevado algún palo porque a lo mejor tenía cosas de importante puestas, luego las he puesto en el examen y por no fijarme bien, pues a lo mejor no me las sabía como me las debería de saber. Así que bueno, todo, todo, todo lo importante que diga el profesor, remarcarlo muy bien porque cae, de verdad os lo digo, que suele caer. Y bueno, el segundo tipo de apunte sería ya sobre apuntes que nos dan los profesores. Yo no sé vosotros, yo por ejemplo en alguna asignatura he tenido libros, en otra he tenido a lo mejor apuntes con diapositivas y algo dice, pero no dice nada. Y bueno, este sería el segundo tipo de apunte, como veis, pues a lo mejor dice algo, con alguna diapositiva, y luego vosotros podéis completarlo como de esta forma que yo he hecho aquí. Porque por ejemplo, yo estas imágenes luego voy a estudiarlas y no sé qué son. Así que nada, si tenéis este tipo de apuntes os recomiendo que los completéis, que pongáis al lado con vuestras palabras todo lo que diga el profesor. Por ejemplo, esto es un proceso, pues yo he puesto aquí todo el proceso, porque de verdad que luego cuando vayáis a estudiarlo no sabéis ni lo que es esto. Y bueno, el tercer tipo de apunte, que este en concreto no son apuntes porque no hay que apuntar nada, sería simplemente que si vosotros tenéis los libros, tenéis apuntes que vengan con mucha información, que vengan bien explicados, pues únicamente es subrayar. Yo os recomiendo de verdad que durante la clase, como veis yo aquí tengo subrayados los títulos, yo os recomiendo que durante la clase, mientras el profesor está explicando la parte que sea, lo vayáis subrayando porque luego esto os va a ahorrar bastante tiempo a la hora del estudio. Porque luego siempre tenemos los apuntes en blanco y cuando nos ponemos a estudiar queremos subrayarlo todo y nos quita muchísimo tiempo de estudiar. Así que bueno, esta sería la tercera forma, que es cuando tenemos todos nuestros apuntes y únicamente queremos remarcar las cosas importantes. Y bueno, como ya os digo, hago un resumen de cómo tomar los apuntes. Si tenéis muy buena letra, lo podéis hacer durante la clase, subrayando, marcando lo importante. Si no, y yo creo que os viene hasta bastante mejor que no tengáis buena letra y que copiéis lentillos, copiáis todo, todo, todo lo que diga el profesor, absolutamente todo, y luego por la tarde lo pasáis a limpio, veis lo importante, lo que no habéis entendido, lo que sí. Y bueno, y lo último, pues si tenéis ya vuestros apuntes, únicamente subrayarlo, porque luego os va a quitar muchísimo tiempo de estudio como no lo subrayéis. Porque a mí me ha pasado muchas veces que yo luego, cuando he querido estudiarlo, yo me entero muchísimo mejor con las cosas subrayadas, y al subrayarlo a lo mejor se me ha ido un día de estudio, y luego es muy importante un día de estudio. Y bueno, hasta aquí el tema de tomar apuntes. Ahora os voy a contar un poquito lo que yo hago para estudiar. Deciros que bueno, yo os recomiendo de verdad que estudiéis todos los días. Y a ver, sé que esto no lo hace prácticamente nadie, y tampoco os estoy diciendo que machaquéis todos los días lo que habéis dado esa mañana, las asignaturas, que os lo estudiéis de pie a pie, no. Eso para nada, porque al final te acabas cansando y eso nadie lo hace. Lo que sí os digo es que lo que habéis dado, que por la tarde lo leáis. Únicamente que lo leáis. Porque a mí me ha pasado muchas veces que cuando he ido a estudiar, no entendía la mitad de las cosas, ya era tarde para preguntarle al profesor, y al final, un desastre, de verdad, un desastre. Así que os recomiendo que lo leáis. Que si tenéis que pasar los apuntes, los paséis. Que si tenéis que subrayar, los subrayéis. Que lo que no hayáis entendido, vayáis al día siguiente y se los preguntéis al profesor. Que no tengáis miedo de pedir tutoría, porque luego los profesores no son para tanto. Así que bueno, de verdad tenéis que poneros un poquito al día, un poquito aunque sea, y como ya os digo, leer, subrayar, pasar a punta de limpio, con eso ya os bastaría. Y bueno, en cuanto a ponerte a estudiar en serio, no es como el instituto, no puedes llegar un día de antes, dos días de antes y ponerte a estudiar. ¿Por qué no? Porque una asignatura son tochacos muy grandes y no puedes estudiarte en un día. Así que bueno, con este trabajo que os he dicho, tendréis muchísimo hecho para la época de exámenes. Yo os recomiendo que bueno, os pongáis dos, tres semanas de antes, que más o menos lo vayáis estudiando todas las asignaturas, y que luego en la época de exámenes, que son unas dos semanas, tres semanas, que ya lo vayáis repasando, que lo tengáis todo muy, muy claro, que le hayáis preguntado todas las dudas al profesor. Así que bueno, yo os recomiendo esto. Es lo que realmente a mí me ha funcionado. Y bueno, espero que a vosotros también os funcione. Luego, para estudiar en sí, los apuntes, como ya os digo, los tenéis que tener totalmente preparados, porque esto os va a ahorrar muchísimo tiempo. Como ya os digo, a mí me ha pasado que he tenido que hacer apuntes a última hora, subrayar a última hora, y de verdad que quitan muchísimo tiempo de estudio. Así que bueno, para el momento que os pongáis a estudiar en serio, de verdad, tened todos vuestros apuntes preparados. Y yo luego lo que os recomiendo es que hagáis como un esquema de las preguntas más frecuentes de esa asignatura, si es de teoría, por supuesto. Porque bueno, los problemas se practican, se practican y se practican, y eso pues os caerá en esos tipos de problemas que os ha dado el profesor. Pero las preguntas de teoría, yo por ejemplo, aquí me hice como un chuletario, ¿no? de las preguntas más frecuentes, de lo que el profesor ha ido remarcando como importante. Y entonces, luego cuando quería repasar, no tenía que ir a dos chacos de apuntes, sino que me venían estos esquemitas, y lo repasaba directamente de aquí. Aquí yo ponía lo más importante, fórmulas, cosas que ha dicho el profesor muy importantes. Y bueno, esto es una muy buena forma de estudiar y de repasar. Yo lo que hago es que, cuando me lo estudio todo, hago un esquema de todo lo que entra, de lo más importante, y lo hago sin mirar el libro. Lo hago yo sola, sin mirar, y de esta forma me ayuda a repasar, y encima cuando quiera repasar, pues solo tengo que mirar el esquema y ya no tengo que mirar el libro. Y bueno, yo creo que no me dejo nada. Si queréis saber algo más en profundidad acerca del tema de la universidad, me lo dejáis por aquí abajo. Os respondo a todo lo que queráis. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.